Feliz día amigos, aquí estamos su amigo en Picoteo nuevamente con ustedes. Bueno, miren, vamos a hablar acerca. Me han pedido que si no tengo algo para curar las quemaduras del sol. Ya estamos en el verano, entonces hay personas que necesitan curar esas quemaduras, esas quemadas del sol. Y bueno, pues me piden que ponga algo y aquí con mucho gusto les vamos a atender. Bueno, recuerden que siempre hay que ir a, cuando vayas a la playa o te expongas al sol, siempre trata de usar un protector solar. Hay muchos protectores solar y bueno, pues hay que ver el que es el bueno, el preferido, no solamente por la marca, sino que sea alto en protección para que así estén ustedes bien y no les haga daño al sol. Recuerden que los rayos solares, pues es muy peligroso recibirlos así nada más, porque, pues aparte de las quemaduras también pueden dañar su piel, pueden causar daños irreversibles. Aparte de eso, lo malo o lo más malo es que pueden tomar, puede pasar que les dé cáncer en la piel. ¿Por qué? Porque, pues ataca directamente el sol a la piel y pues desafortunadamente muchas personas sufren del cáncer en la piel. Así que tengan mucho cuidado, amigos, amigas, tengan mucho cuidado en usar protección. Recuerden también usar lentes de sol o usar una gorra para que así les proteja. Y también, pues hay que tratar de evitar el sol en la hora pico. La hora pico hay que tratar de evitarlo porque así también hace daño. Bueno, la hora en que más los rayos solares es más que sea de 10 de la mañana a 3 de la tarde, que es cuando está más fuerte el sol. Recuerden aplicar su protector unos 30 minutos antes de ir a estar en la playa para que así les proteja. Bueno, vamos a darles algo. Me piden algo con mucho gusto. Recuerden que el pepino es una legumbre que calma siempre el dolor. Se utiliza mucho para cuando se sufren quemadas o así como ardor de ojos. Quemadas, cuando, por ejemplo, yo lo usaba cuando soldaba. Un tiempo estuve soldando, estuve soldando, entonces quedaba uno, como dice, uno flameado. Pero es que el humito de la soldadura y la luz tan fuerte quema la piel, entonces se irrita los ojos. Y eso se usaba, lo usaba yo para que así quitar ese ardor. Esto lo pueden usar también ustedes, el pepino. Es algo bueno para restaurar la piel y así para que se proteja bien. Lo pueden usar así en rodajas, para los ojos o para las áreas donde la tengan. O pueden licuarlo y hacer una crema, como masa, que sea, que la curan, que la pongan en su piel. ¿Sí? Como dije, la pueden usar en rodajas también. También es muy conocido el aloe vera. Recuerden que hay muchos suplementos, hay muchas cremas, hay muchos productos de aloe vera. Que así se usan para proteger la piel y así para otras cosas también. El aloe vera es algo tan bueno para muchas cosas. Entonces, esto es un buen relajante para la piel y ayuda en un proceso de curación. Algo para que vaya curando, para que cure la piel. Entonces, hay que comprarlo, hay que usarlo, hay que comprar un gel, venden gel en cualquier lado. O lo pueden hacer ustedes directamente, solamente lo pueden licuar o lo pueden machucar así el aloe vera. Y sacan todo, lo pueden raspar, hay personas que tienen las pencas del aloe vera. Nada más ráspenle que salga toda la babita, se la untan en la piel donde esté la quemada y con eso les va a ayudar. Eso es muy bueno para esto también. Tenemos, muchos dicen la leche nada más es para tomar. Si, una vez estaba platicando con una persona que tenía quemada, si yo le dije de la leche y se burló de mí, se comenzó a reír y dice, si también voy a untar el queso. Pero bueno, la leche es muy buena, recordemos que tiene ácidos grasos. Y tiene un ácido que se llama, como se llama, el ácido láctico, que tiene propiedades calmantes para, es para curar las quemadas, para curar la piel. Y así pues, es buena usar la leche. Pueden usarlo mojando un trapo, un trapo suave o un algodón y así lo untan en la piel o en las partes donde estén las quemadas. Recuerden, meten el trapo o el algodón o alguna gasa, lo que sea, y lo mojan con la leche y lo untan en la piel también. También, también el aceite de coco es muy conocido también en esto porque también tiene igual ácidos grasos. Y así también se puede usar también igualmente como la leche, como la leche natural. Si, el aceite de coco tiene fibras, es rico en fibra y también vitaminas y minerales. Tiene propiedades también que sirven para desinflamar y propiedades antibacterianas también. Esto nos va a ayudar a prevenir alguna infección que se pueda venir y calma también la irritación. Así también cuando ustedes se lo van a untar y ven que su piel está roja, pues esto va a ayudar. Para que así se haga el sustorno natural y se vaya curando poco a poco. Igualmente mojan un paño, un trapo o un algodón o una gasa y así lo ponen en la quemada. ¿Qué otra cosa? También les recuerdo que también pueden usar un paño, un trapo con agua fría y así se lo untan suavemente en las partes que está quemada la piel. Un paño de agua fría y ya lo vuelven a... Si ya se calentó un poco lo pueden volver a mojar y otra vez lo vuelven a untar en el área donde tengan las quemadas. Hay que usar lentes, como ya les dije, hay que usar lentes para prevenir también los problemas en los ojos. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa les podría decir? Oh, también algo que me acordé ahorita, el yogur. El yogur es también algo muy bueno, pues también es algo que viene de la leche. Ya hemos hablado de la leche. Pero también es bueno para las quemaduras, ya que contiene igualmente las proteínas. Y pues, como es un lácteo, también ayuda a mantener fresca y esa humedad que necesita la piel. Se dice que los dermatólogos recomiendan usarlo y después se lave la zona donde se puso con agua fría. Vamos a ver qué otra cosa les puedo decir, que me acuerde. Ah, o también hay otra cosa, también el vinagre. Sí, vinagre común. También el vinagre muchas veces comienza a dar como comezón la piel o como comienza a arder. También se le puede poner vinagre. Se puede poner en un rociador o un trapo también. Si te hacen en un algodón, se pone suavemente, se pone en las áreas afectadas. Y así les va a aliviar esa comezón que les va a dar. Porque muchas veces cuando se quema uno, comienza a dar también como comezón y quieres rascarte. Sí, entonces eso va a hacer a que también se cure. Sí. Pero recuerden, les voy a decir cómo se haga. No pongan el vinagre directamente, porque si ponen el vinagre directamente se van a quemar. Sí. Van a poner en un rociador o en una botella con un rociador, van a poner vinagre. Vinagre, le pueden poner una o dos cucharadas soperas de vinagre en un litro de agua fría. Y con eso lo pueden hacer, pueden rociar o pueden mojar el trapo. Sí, recuerden, dos cucharadas soperas en un litro de agua fría. Y con esto ayudará para que no les dé comezón. Para que así tengan suave su piel y también no vengan alguna infección que se les pueda venir. Se les pueda llegar una infección. Perdón. También el té, muchos saben del té de manzanilla. El té de manzanilla se usa para muchas cosas. También para las ojeras, para las infecciones de los ojos. Y para muchas cosas, para acabar los dolores también de los ojos. Aparte de dolores de cualquier parte del cuerpo, el té. Se pueden hacerlo el té, el té de manzanilla. Las bolsitas las pueden usar para los ojos o para otras áreas. Pero así el té. Ponen hervir las bolsitas de té de manzanilla o té de manzanilla común. Pueden agarrar algunas, cuantas ramas de manzanilla. Y hacen que se haga el té. Y después lo dejan enfriar. Y ya después lo aplican en la piel. Lo aplican en la piel con algodón, con un agazo, con trapo suave. Lo van untando. Y ya después se pueden lavar la piel con agua fría durante, bueno, perdón. No durante, sino después de media hora o una hora. No hay problema. O también si quieren quedarse con eso, con la manzanilla, no hay problema también. El té de manzanilla es muy bueno para muchas cosas. Bueno, pues tenemos muchas cosas más. Muchas cosas más. Pero pues yo creo que aquí les pongo nada más esto. Les dejo esto. Porque si no, no acabaríamos y luego me regañan. O también algo que yo también usaba. Ahorita me recordé de algo que yo usaba. El tomate. Yo le digo tomate. Ahí hay tomate y hay jitomate. Aquí en Estados Unidos le dicen tomate al que es rojo. ¿Sí? Nosotros en México le decimos tomate. Hay tomate, que es el verde, que es tomate de cáscara. Y el rojo, que es jitomate. Lo que yo usaba y lo que se usa es el jitomate, el rojo. ¿Ok? No vayan a agarrar el verde. El rojo. Este es un vegetal que tiene muchas propiedades humectantes. Y que así también es bueno para las quemaduras. Pues ese lo machacan bien, bien, bien. O lo licúan. Lo licúan y se lo untan en la piel. Lo dejan por media hora, 45 minutos. Y ya después lo lavan con agua fría. Eso también es muy bueno. El jitomate es un tipo licuado. No vayan a comprar latitas de tomate porque eso ya no sirve. Eso al contrario les va a dañar. Compran jitomate, jitomate o tomate rojo, como le quieran llamar. Y lo hacen un licuado. Ya después se lo untan en la piel, en las áreas donde esté quemado. ¿Ok? Eso les hará, les hará, pues, quitar ese ardor, esas quemadas. Les ayudará. Recuerden, se lo dejan en una media hora y después ya lo retiran con agua fría. ¿Ok? También, otra cosa, aquí otra cosa, otra cosa. No sé, no se dejen de ver cuánto va el video porque ya vamos, ya va más de 11 minutos. También, bueno, vamos a ver algo rápido. Ok, algo rápido. Les voy a decir de la papa también. La papa también se utiliza muchas veces para nosotros cuando nos soldamos. Yo soldaba mucho antes y se me irritaban mucho los ojos. La mayoría de personas que soldan usan la patata o la papa. Lo parten en las bajas y se la ponen en los ojos. Ese contiene un almidón, la papa, que hace a que se alivien las quemaduras del sol. Y así es bueno. Pueden ponerse en las bajas donde tengan la quemada o también lo pueden licuar. Pueden licuar y se lo ponen. O ese licuado se lo ponen en donde estén quemadas, donde estén las quemadas. Quisiera decir más, pero ya no hay tiempo. Ok. Bueno, les pongo esto. Recuerden, se ponen en la papa, licuada de papa. Se lo dejan por unos 30, 45 minutos y después se lo quitan con agua fría igualmente. Y se ponen alguna crema humectante. Amigos, pues bueno, aquí estamos con ustedes. Ya me fui un poquito más de tiempo para que no me regañen. Bueno, espero no me regañen. Hay muchos remedios, pero aquí les ponemos esto. Su amigo mi picoteo, gracias por pedir este remedio. Que aquí se los damos con gusto. Recuerden, pues estaré en su canal. Estaré en el canal de ustedes también. Y cualquier pregunta, háganme saber. Que aquí está su amigo mi picoteo para servirles. Un abrazo. Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.